Como hemos indicado en ocasiones previas, el trabajo que nosotros hacemos va muy de la mano de acuerdo a la información técnica vulcanológica que nos proporcionan los entes técnicos como Opsicori y después de la erupción que se dio en estos días, la información registra que el volcán está nuevamente en un nivel más activo, un nivel 3, razón por la cual con las medidas de seguridad que siempre se busca para proteger al usuario, para proteger al turista y darle una visita más segura se ha tomado la decisión de cerrar el parque nacional por unos días, igualmente vamos a estar monitoreando la situación y de acuerdo a la evolución que tenga la actividad del volcán, estaremos definiendo si volvemos a hacer una apertura o el parque va a continuar cerrado.